El día de ayer, siguiendo un acuerdo que se tomó por mayoría, el Consejo de Administración del 14 de marzo decidió por mayoría de 9 a 1, adivinen qué voto en contra, pero está acostumbrado a ser minoría, no pasa nada, decidió el Consejo delegar en el Comité de Estrategia de Inversiones, que se reunió ayer, la opinión que recogió ya nuestro director general de cuáles serían las áreas que Petróleos Mexicanos va a solicitar a la Secretaría de Energía se le asigne, en lo que coloquialmente se llama Rondo Acero. Se llama Rondo Acero porque no es una licitación, es una decisión de Estado, es la decisión que en el caso nuestro recae en la Secretaría de Energía con apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con el apoyo técnico y al 17 de septiembre, todas son fechas muy simbólicas, del 12 de diciembre al 21 de marzo al 17 de septiembre, decidirá qué áreas le asigna a Petróleos Mexicanos para que siga trabajando, elaborando, sobre todo lo más importante son las áreas de exploración, evidentemente son las áreas que van a determinar el futuro de Petróleos Mexicanos. Por eso decía yo que es el inicio de la implementación material, es el primer paso. Ahora, este primer paso, y lo decía hace rato, se da en condiciones de cierta fragilidad para Petróleos Mexicanos porque no hay mayor detalle en el marco jurídico, o sea, ni siquiera se ha iniciado, ni siquiera están listas, por eso nos han iniciado, la discusión en torno a la legislación secundaria, lo único, pero Petróleos Mexicanos no podía no obedecer un mandato constitucional, además. Entonces, lo único que sabíamos nosotros, que sabemos es que hoy Pemex, seguramente lo habrá hecho, el director general, entregará a CENER esta solicitud, CENER tendrá seis meses, al momento que hablamos no hay ninguna otra disposición, por lo tanto, la Secretaría de Energía emitirá un juicio inapelable, a menos que en la legislación secundaria se previera un mecanismo, una instancia en la que se pudiera dirimir eventuales diferendos, tal vez la Secretaría le asigna Pemex lo que Pemex ha solicitado, entonces ya no habrá diferendo, pero en caso de que lo hubiera, si hubiera una diferencia entre lo que CENER asigna y lo que solicitó Pemex, no hay instancia a la cual recurrir, de manera que hoy de responsabilidad, a partir de hoy, la responsabilidad, y si no ocurre nada en la legislación secundaria, recae en la Secretaría de Energía y es una responsabilidad muy grande, porque son las áreas a partir de las cuales el operador nacional, que sigue siendo Petróleos Mexicanos, que va a dejar de ser el operador exclusivo, pero seguirá siendo el operador nacional, pues son las áreas con las que va a aplicar su desarrollo futuro.